Con el Dr. Julito Jacín vamos a tocar algunos temas que se quedaron de su participación pasada y algunos que han evolucionado y un par de preguntas que todavía no le habían hecho pero que llegó el turno de que él las responda. Don Julito, hay un gran amigo suyo que es funcionario de este gobierno que le ha tocado encontrarse con un conflicto de una administración pasada. Estoy hablando de Don Kiko Tabar que ahora tiene en sus manos una demanda millonaria de 43 millones de pesos de una empresa que le hacía o le imprimía más bien los boletos a la Lotería Nacional y que nunca le pagó la lotería pero parece ser que Don Kiko está en la misma sintonía salvo que hay un detalle que creo que tienen que considerar. Uno de los impresionistas es Frank Biden, hermano del actual presidente de Estados Unidos Joe Biden. ¿En qué usted cree que termine ese lío? Mira, realmente yo soy muy bueno, muy bueno, le da realeza, dramatismo al programa que es muy bueno y quiero decirte, primero quiero felicitarte, te quiero felicitar por algo que tú sabes porque tú conoces y tienes un equipo que lo sabes, porque tú logras un programa que no es complaciente pero no impide que las personas vuelvan. Recuérdate que nadie va a un medio a salir peor de lo que entró. Entonces tú no haces sentir mal a la persona, pero no dejas de ver lo importante. Entonces te felicito por la audiencia que tienes. La otra vez que vine aquí, mira qué lindo. El trueno, adelante. El trueno, muy bien. Lo que yo recibí realmente me hizo sentir bien por mí y por ti pero me puse a reflexionar porque me dio un poquito de envidia. Bien, voy a entrar en lo de la lotería. Y don Kiko, su amigo. No, mira, yo soy amigo de Kiko, pero la mitad de nosotros es primaria. Algo que te trate fuera del aire con alguien. Es decir, tú no puedes hacer las diferencias personales. Tú tienes que mantener la diferencia política diferente. No deben llegar a lo personal. Y Kiko y yo nos mantenemos muy bien. Pero Kiko es un hombre que el presidente de la República le echa mano en un momento en que se le complica la situación con el hombre que él nombró. Luis Michel Dicent. Ese hombre que él nombró, yo creo que está preso y acusado, pero la gente dice que él fue quien hizo la denuncia del fraude. Pero eso venía de otra administración, de otra persona amiga mía y tuya, que es un hijo del doctor Peña Gómez, que se vio obligado a cederle el cargo a su hijo. Es decir, que el que estaba, el administrador anterior, era el hijo del doctor Peña, del José Frank. Entonces, dentro de esa situación, entra Kiko como si entrara a un cuarto oscuro, porque yo sabía que Kiko va ahí y fíjate que Kiko Tabar y Milagros Ortiz son los únicos dos viejos que tiene este gobierno. Este es un gobierno que no planeó poner personas, ni viejos robles, ni gente de mucha edad. Es un gobierno moderno, de gente joven y con ciertas condiciones. Y hay que pagan sus deudas electorales. Sin embargo, Kiko aparece, pero a mí me da la impresión de que en la cabeza del presidente estaba lo fiscal, como Kiko fue director de impuestos internos. Y eso tiene una pata que tiene que ver con impuestos internos. Una de las tres patas del juego es impuestos internos. La otra es Hacienda y la otra es Lotería. Lotería es reguladora de bancas, pero no es la única. Hacienda es la que dice la última palabra. Entonces, llega ahí en un momento en que aparentemente un administrador hace una denuncia y cae preso, porque parece ser que él no fue muy formal con sus competidores. Ahí no se engañó al jugador. Ahí se engañaron a las bancas que él no tenía que ver. Pero en este caso de una empresa extranjera que está demandando a la lotería y que también está demandando a Kiko Tabar y al ministro de Hacienda, ¿en qué va a terminar eso? Es que hay unos abogados que hacen demandas conjuntas al Estado, a la institución y a nivel personal. Es decir, ahí está Hacienda, el Estado Dominicano, si es así. Ahora, lo raro es que me dicen que es una impresora, porque la lotería siempre estuvo y todavía pasó a pensión a todos esos impresores que imprimían los billetes de la lotería y las quinielas. resulta que parece que contrataron una empresa que garantizaba la seguridad de que no se falsificaran los billetes. Pero todavía está Hacienda Borega, ¿quién imprimía los fracatanes? Porque el fracatán tiene otro componente que no es seguridad, que es que el impresor sabe dónde están los premios. Don Julio, buen punto ese. Si usted fuese Danilo Medina, llega el 2012, gana la presidencia, asume, a sabiendas de la guerra fría que tuvo con Leónel Fernández, ¿qué usted, siendo Danilo Medina, hubiese determinado hacer en el 2012 de cara al expediente Leónel Fernández? Mira, lo que yo hubiera hecho no es lo que me dice la experiencia. Todos los partidos políticos grandes de América Latina, sus líderes han peleado en un momento por el poder. Pasó en Puerto Rico con Muñoz Marín y Villella, pasó en Venezuela con el jefe de ADECO que nunca llegó. El asunto es que pelean. Ahora, ¿qué yo hubiera hecho? El PLD rompió con la línea de Bosch, rompió con, porque se dio cuenta que eso no iba a funcionar, eso de que dictadura con apoyo popular. Y fíjate que en el primer gobierno de Leónel, eso se deja de la hora. ¿Qué pasó? Pasaron dos fenómenos que tú tienes que darle importancia. Uno es, Leónel hizo un gobierno en que se dio cuenta, como dijo un funcionario, que él fue nalga, pero que ahora iba a ser fuete en el 2004. Entonces, se dio cuenta lo del poder del poder. Y Danilo, te voy a decir que con toda la mitad que tengo, me dio la impresión de que el 62% lo puso loco. Cuando Danilo se reelige en el 16 y obtiene eso, perdió totalmente la noción del... Pensó que iba a ganar con la misma facilidad en el 20. Y se les tergiversó todo. ¿Qué yo hubiera hecho? Siendo Danilo en el 12 con Leónel, adelante. Me voy al 96 con Leónel. Ellos debieron pactar porque yo fui testigo de excepción de Danilo, Leónel, Miguel Coco y Montaz. ¿Cómo se llama? Temístocles Montaz. Esos cuatro trazaron la ruta, pero no pactaron. Y debieron de pactar desde aquel momento. Entonces, la era del PLD, que fue cuatro, ocho y ocho, que fueron 20, se rompió porque en ningún momento ellos se pusieron de acuerdo. Tanto así que en el 2000, yo no sé si tú recuerdas, que pierde. Fue la última elección de Balaguer, el último. Bueno, gana Hipólito en primera vuelta porque los otros dos deciden no apelar a la segunda vuelta. Pero lo único que faltó, no con la larga del asunto, fue que nunca pactaron. Porque Danilo entendía que a él le tocaba. Y tanto así que le tocaban 12 años. También pensó en 12 años. Reinaldo Pared Pérez, ya todos sabemos la decisión que tomó. ¿Fue Reinaldo, digamos, hasta cierto punto, un elemento, una variable que pudo quizás haber evitado esa división en caso de haber sido él el candidato presidencial? ¿O tomarlo en cuenta para eso era sobredimensionarlo? No. Para mí, Reinaldo Pared Pérez siempre estuvo consciente de que él no llegaba a competir con esos dos. De que el liderato de ellos dos, tanto así que hasta el último minuto, cuando llama Pompeo, ¿quién era el presidente del Senado? Reinaldo. ¿A quién le dice Danilo, coge para acá, que no hay reelección? Ah, yo no sabía ese ching. Ah, pero eso se publicó. No, no, pero eso de que coge para acá, coge para acá, eso no se publicó. Oye, oye, cuando estaba el grupo de Leonel en la Churchill bajando, cuando estaba en la rotonda un equipo. Doctor, pero era con dron que usted lo estaba siguiendo todito. ¿Perdón? Era con dron que usted estaba siguiéndolo a todos. No, no, pero eso es... Que Reinaldo, el grupo de Leonel. No, 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 qué dron del diablo. Óyeme, Leonel tenía un grupo que hay videos donde Leonardo dijo, eso si aquí hay dentro hay sangre, si eso se propone. Dijo así, y yo te voy a decir algo más, cobraron para la reforma y no devolvieron el dinero. Ah, eso sí, no, eso yo no lo sé. Ah, eso sí, tú la sabías. Yo no lo sé, yo no lo dije, eso. Eso sí. Eso no lo sabía. Eso estaba armado, eso lo daña a Pompeo cuando llaman de aquí a Menéndez, a Rubio. ¿Perdón? ¿Cobró su comisión Pompeo entonces? No, 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 no. Es que Pompeo actúa como vocero del gobierno americano. Cuando llaman entonces a los legisladores, amigos de la oposición que son Menéndez, Rubio y el dominicano es para allá. Y ellos llaman al Departamento de Estado, miren, va a pasar la modificación de la constitución. Entonces es que el gobierno llama a Danilo, al presidente y le dice, mire presidente, el gobierno de Estados Unidos no quiere reelección ni esa cosa que se va a aprobar ahí. Entonces Danilo, que sabe que no se puede tirarle piedra a la luna, coge el teléfono y dice, Rinaldo, ven porque no hay reforma. Eso está, te lo puede decir Danilo, porque ya Rinaldo no es testigo, pero Danilo te lo puede decir, que él llamó, ven, que no hay reelección. Inclusive se dijo en los medios que Gonzalo estaba en agricultura y que cruzó al Congreso. Hasta eso se llegó a decir. Doctor, hay un fenómeno que usted en su primera participación en esta plataforma subestimó. Le dijimos a usted, le advertimos sobre Margarita Sedeño y que parecía ser la candidata del danilato. En aquel entonces usted dijo, ah, pero por lo que se está viendo ahora, todo indica a que Margarita es la predilecta del danilismo. ¿Qué pinta eso para usted? No, mira, Danilo tiene una política un poquitito diferente. Termina en lo mismo, termina en él. Termina en Danilo y termina en Leonel. Pero Leonel nunca ha promovido a nadie. Observa que nunca ha promovido a nadie. Sin embargo, Danilo metió a Domínguez Brito, al que estaba en educación. Andrés Navarro. Andrés Navarro metió a Jamael Segura. Un grupo le dijo, arranquen. Sin embargo, termina. Si me dan los números, entonces termina con Gonzalo. Esa es la diferencia. Y ahora yo creo que Domínguez Brito y el de Santiago. A ver, son ambos de Santiago. Estaban corriendo solos y tú tienes razón. En ese momento yo no veía a Margarita, pero resulta que una amiga y muy amiga mía, una periodista magnífica que se desarrolló en el listín con Aníbal y luego en Última Hora, escribía que una productora de un programa de radio podía ser la primera dama de Leonel. Y la primera dama, perdón, y doña Margarita va a ese programa y dice, sin decirlo claramente, pero ¿por qué va donde a los foques? Porque ahí está Johnny y dice, yo estoy ya divorciada y ustedes tienen todo el camino para hacer el trabajo, porque ella se queda en el PLD. Y hoy es la tercera opción en el partido. Pero según los números o encuestas que han salido. Ella está arriba de los otros dos. Sí, sí, según esos números. Y es la única mujer que está sonando ahora mismo, ¿verdad? De todos los partidos. Del PLD sí, del PLD sí. Bueno, ciertamente es la única mujer ahora mismo. Pero que Danilo, digamos, la escoja a ella. O sea, ¿qué interpretación le dio? No la escojó, le dio Luverde. Pero es que él no quiere saber de Domínguez Brito ni Abel. No, 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 eso no es verdad. Danilo no tiene sentimiento en esa dirección. Esa gente, ellos entienden que el que más hojaldres comen, el que más saliva tiene, va a comer más hojaldres. Doctor, ¿le ha tocado en alguna ocasión el trago amargo de tener que corregir a un amigo suyo corrupto? Que usted le diga, esos cuartos que tú te cogiste, eso está mal, tú no debiste hacer eso. Algo por el estilo. No, pero sí le he dicho en el aire a Danilo que él necesita darle una explicación. No solamente a mí, que soy amigo de Danilo y creo que Danilo va a volver. Pero eso lo dejamos para otro programa. No, 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 vamos para allá ahora, termine la idea. No, no, tenía, él no podía hacer ceguera voluntaria. Y no es verdad que si el 10% a Neubi, de todo lo que se ha dicho, esa procuraduría lo prueba, Danilo va a tener que repensar su carrera. Sí se prueba todo lo que se ha dicho. ¿No debió Danilo Medina actuar poniéndose adelante e ir a entregarse tal cual hizo Leonel en el 2000? ¿Lo recuerda usted eso, doctor? No, no, pero Leonel se fue a entregar por una tontería. Lo que pasa es que esto está conmocionado a un punto de que el orden de prioridades que tiene el país lo han revertido. Lo primero es pandemia, lo segundo es Haití, lo tercero es corrupción. Cogieron de corrupción que tiene una escala que es corrupción, corrupción PLD, corrupción PLD Danilo, corrupción Danilo y corrupción su familia. Cogieron esa y lo metieron a la... Esta mañana dijo una comentarista, hoy no hay nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el día que ella dijo, ahí no hay nada, ese día no apareció ninguna información del proceso contra Danilo. ¿Cómo es eso, doctor, que usted plantea que si Leonel no apoya una eventual reelección de Luis Papreso? ¿Usted sabe que andan buscando documentos del 10 al 12 y no aparecen? Yo dudo mucho que así se pueda hacer gran cosa contra Leonel. No, mira lo que te voy a decir. El compromiso terminó. Te voy a ser presidente. Eso es política ficción. Te voy a ser presidente porque tus números no dan para ser presidente. Solamente dividiendo al PLD. Se le quitó un pedacito al PLD y ahí es que aparece el 53. Porque ni la sociedad civil, ni participación, ni Bichini, nadie de esa gente... Por eso es que reconocen a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Porque me explico, somos mayoría, pero no llegamos al 5 o nos quedamos rebosando porque tuvimos que ceder parte de nuestros votos para que tú ganaras en primera vuelta. No cuenta el 3 ni el 5. Cuenta aquellas personas que se fueron directamente del PLD y votaron sin votar por la fuerza, sino que le votaron al PRM porque esa fue la orden. Pero Leonel se llevó más del 3. Por lo menos que votaron. No, eso sin duda. Lo que pasa, doctor, es que honestamente es un poco difícil llevar al expresidente Fernández y no llevar a Danilo. Porque es que históricamente son dos caras de una misma moneda. O sea, imposible buscar papeles y buscar otra cosa. Solamente hay un elemento que si tú lo... Esa es mi gran diferencia con el doctor Fernández. A ellos no les gusta que yo diga esto porque su gente me ha llamado la atención. Oye, Julito, no sigue así. Yo te voy a hacer una sola pregunta. En el 2004, Leonel le gana a Hipólito. Y Leonel trae a Jaime Vargas, un amigo de siempre, que fue su embajador en Tokio, con el proyecto de 70 megas, de 700 megas, listo con financiamiento, que después empezaron que era árabe, que era chino, que era de Singapur. Listo los 700 megas. Y yo te voy a hacer una pregunta. Ocho años y no se hizo un mega. Y a mí me da la gana de pensar que fue un acuerdo con los generadores para que sigan facturando. Yo no sé cómo tipifica la justicia eso. Pero la población no lo... Doctor, a buen entendedor, pocas palabras. Según el contexto de lo que hemos hablado, usted lo que está planteando es que ese sería el caso, el expediente... Uno de los casos. Con el cual someter a Leonel. O tú te crees... Someter o no someter, porque... Doctor... Es que tú no tienes que probar nada. No subestima la audiencia. ¿Tú te crees realmente que tú con todo lo que le han echado a Danilo es difícil que se salga de eso? Solamente por lo que se dice. Porque es que el rumor daña y daña mucho. Y cuando traten Zulán. Cuando traten Zulán. Que ya está cerrado ese caso y prescrito. Pero eso no está archivado supuestamente. Zulán. Oye, estamos hablando dos idiomas diferentes. Te estoy diciendo que no estoy hablando de la parte de la justicia. Estoy hablando de los hechos. ¿Qué era Zulán? Eso ya está archivado. Eso no se puede llevar a nadie a la justicia. Ni se puede llevar a Feli Bautista por la carretera de Vallejuela, la que tuvo el pleito con Domínguez Brito. No, no. Es que a Leonel hay tres o cuatro puntos que le va a ser muy difícil explicar. Igual que tú no le puedes quitar a Leonel Fernández que hizo un metro en una isla. Hizo un metro en una isla. Son obras que a este gobierno le ha sido difícil continuar porque todo estaba hecho. Y tú dijiste ahora mismo, son caras de la misma moneda. Tú lo acabas de decir. Chadri Mariotti, el mismo Temístocles Montaz, han dicho que habrán consecuencias en lo que se puede catalogar como una amenaza al gobierno. Debe en efecto Luis Abinader temer, digamos, por su tranquilidad una vez salga del poder. No, no, porque Luis Abinader no tiene ningún elemento enjuiciable. Lo que pasa es que ellos están haciendo su rol de oposición. El PLD no se puede quedar callado. El PLD tiene que decir todos los días algo. Inclusive la misma presencia de Mariotti. Yo la cuestiono. ¿Cómo Danilo aceptó a Mariotti? Se lo impusieron. ¿Quién? O entre Francisco Javier García, Monchi y Fadul, le dijeron, le dijeron, mira papá, tú no puedes ser presidente del partido y tener en la Secretaría General a Bichara. Así que mira, ve. Eso fue en una de las villas de una casa ahí de Francisco Javier. Tú ves, eso me pasa lo que tú me acabas de acusar. Dicen, ¿tú estabas ahí? No, no, no. Doctor, crea en mí. Igual que te estoy diciendo que Reinaldo, ven para acá, que eso no va. Pero es que yo nunca dije que no fuera así. Yo le dije a usted que usted tenía un servicio de drones montados. No, 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 hombre, qué drones, ni drones. O un sistema de vigilancia. No, lo que pasa es que aquí los más indiscretos que hay son los políticos. Dígame. Los más indiscretos que hay son los políticos. En especial los del PLD. Mira, yo tuve un amigo que fue, Sonia Guzmán lo cogió y lo trajo de Nueva York y lo metió en el DNI, sin ser calié. Dijo, yo quiero que tú te hayas ir cuidando a los militares que nosotros no tenemos confianza. Que se llamaba Robertico Gobayra. Gobayra, cuando se fue, me hizo un regalo. Me dice, mira, te voy a decir algo que te va a servir. Y me acordé por lo que acabas de decir. El DNI está lleno de cintas grabadas de toda la pendejada que hablan los PRDistas. En aquel momento, PRD, PRM. Y de todos los paquines que escriben los reformistas. Me decían que los reformistas especializaban por mandar paquines y los PRDistas por hablar pendejada. Es así. En el caso, ahora que me suena el DNI, me recuerda el tema de las Fuerzas Armadas y el hecho de que se critique, que se cuestione tan abiertamente y se tenga un supuesto listín de militares que aún no terminan de caer, pero que supuestamente van a caer. Y algunas declaraciones de Sigfrido Pared Pérez que nos dan a entender o nos llevan a pensar que existe, digamos, la narrativa de que hay un plan contra las Fuerzas Armadas. El doctor Castillo en uno de sus programas ya habló del peligro que corría la vida de las muchachas. Las muchachas le dicen a las dos procuradoras y porque se han metido en el problema de los militares. Y yo te voy a decir algo, ya los militares de aquí no representan nada, porque ya vivimos Cuervo Gómez y Salvador Jorge Blanco. Ya eso no tiene ningún problema. Lo que yo me encuentro raro es cómo la Procuraduría dice, yo no mandé a parar a Yan Alán en el aeropuerto. Y ahora dice, yo no mandé ningún emisario a la Fuerza Aérea a buscar los vehículos, pero queremos los vehículos. Esas son pendejadas de inexperiencia de personas. Jenny Berenice, inexperiencia. No, Jenny Berenice en lo que es un león, ¿tú saben qué? Enciéntate ahí, mira mío, te tocan tanto. Si me cuentas, te tocan tanto. Yo me encargo de eso. Y ha conseguido 14 declaraciones ya, 14 ya. ¿Pero qué va a hacer ella con todo eso? O con un testigo de cargo que diga, acuérdate que acá se le lo parte un coronel de los de él, que le contó todo. Doctor, ya en la parte final de esta participación suya acá en Impolíticamente Correcto, en el año 2024, hay unas cuantas figuras ahí que... Bueno, yo no diría tanto 24, porque hay que contar con el presidente Luis Abinader que por lo visto ya eso está planchado, será el candidato en el 24. Pero también tenemos el caso de Leonel y también tenemos el caso de Margarita. ¿Usted se imagina eso? Margarita contra Leonel en el 24, eso es como una novela mandada a hacer. Quien puede hacerle el trabajo a Luis podría ser Margarita y el PLD. No entendí, vamos a ver. Quien va a enfrentar al candidato, porque aquí no cae dos candidatos ahora mismo, Leonel y Luis, pero Margarita surge, pero no surge, surge con fuerza frente a Abelia y a Domínguez Brito, pero no frente a Leonel. Porque hay también un sentimiento que tú dijiste ahorita, de que los televidentes no son... No hay que subestimarlos. No, hay un problema. En la mente del dominicano, el comportamiento de Margarita frente al marido ha sido más cuestionado que del marido frente a Margarita. Con las mujeres de este país. ¿Usted cree, doctor? Estoy hablándote con... porque yo hablo con la gente, pero yo te voy a decir, es muy temprano, y yo creo que tú en las revistas podemos también hablar mucho, no solamente aquí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo voy, yo voy. Porque el presidente Abinader tiene todas las de quedarse, pero en medio de una crisis que no termina, que no termina, en medio de una complacencia con todo lo que dice Estados Unidos que sí, y en medio de que es difícil reelegirse porque no puede tomar dinero del Estado, porque no se puede coger cuarto y dedicarlo a la política, le va a ser difícil ganarle a Leonel. Y tiene que derivar todas sus fuerzas en destruir a Leonel. Y quien puede hacer ese trabajo es la esposa. Y por eso Danilo la escoge. Me parece que sí. Que la escoge y la convence. Bueno, tremendo, contundente eso, doctor, que usted acaba de decir, de que Margarita ha sido escogida para destruir a Leonel, con lo cual le haría un trabajo doble a Danilo y al mismo presidente. Sí, pero si ella aprende, tampoco es un problema, ¿eh? ¿Cómo así, doctor? O sería la única mujer candidata y puede ganar también. En medio de un tranque puede ganar. Lo que me preocupa es que cualquier cosa, y me despido con eso, aquí tiene que haber alianza. Aquí no pueden ir esas tres fuerzas, esas tres fuerzas separadas. Bueno, vamos a ver, doctor, de aquí a allá, cómo se dan las cosas. Gracias, cuídate. Bien. Gracias, cuídate.